Ja, todo Córdoba lo sabe, Lina Esta noche salgo sin censura, sonando en el bajo tengo más altura Estoy buscando que me den un traguito pa' el estrés Y si ese nene tiene alguna duda, en la docta yo soy la figura Todo Córdoba locao, si retumba mi dembow Explotamos todas las voces, voces Y perreamos todas las voces, voces Todo Córdoba locao, si retumba mi dembow Warrior dando play, rompiendo la ley Tengo a los nene bailando contra la pared Warrior dando play, rompiendo la ley Tengo a los nene bailando contra la pared Cuando ando en el barrio camino sola, no me asusta nada, mi flow controla No compro consecas ni con caretas, me pongo la Gucci y ando resuelta Se prende la rima y rompe el esquema, no nos frena nadie, acá está la crema El party y la calle son la receta, ni con el chanteo traigo la cena Ya no soy la nena, soy referente, se nota en la escena y en el ambiente En esta guerra hay armas de fuego, y ahora la warrior domina el juego Explotamos todas las voces, voces Y perreamos todas las voces, voces Todo Córdoba locao, si retumba mi dembow Oh, 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 oh Tengo a los nenes bailando contra la pared Guardiordando play, rompiendo la ley Tengo a los nenes bailando contra la pared Guardiordando play, rompiendo la ley Guardiordando play, rompiendo la ley